Observe con atención estas imágenes. Estos trabajadores esperan por clientes como todos los días. De pronto, dos sujetos aparecen en escena. De inmediato, uno de ellos con arma en mano salta el mostrador y va directo hacia la caja amenazando de muerte a la mujer que se encuentra sentada. Su cómplice, quien tenía el rostro totalmente cubierto, le indica con la mano a uno de los trabajadores que se arroje al piso. Y este, sin pensarlo dos veces, obedece al ladrón. Tras rebuscar por unos segundos, el delincuente parece haber encontrado su objetivo. Una caja con el botín de más de 3.000 soles se le entrega a su compañero y emprende la huida. Con total despachatez, ambos salen caminando de local. Saltó el mostrador y acercó, se acercó a la caja y sacó todo el dinero. Y para, creo que ellos, para que no demoren mucho, sacó la plata del banco con todo y caja y le entregó al compañero que estaba esperando lo que estaba con un pasamontáneo. El asalto se dio en tiempo récord. Solo se tomaron 30 segundos. Aún en shock por lo ocurrido, los trabajadores deciden llamar a las autoridades. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la avenida Los Frutales, en La Molina. En estas imágenes, se aprecia a los delincuentes minutos antes de ingresar al local. Ambos esperan con toda la paciencia del mundo en esta esquina. Se espera que las cámaras de seguridad ayuden a identificarlos. ¡Gracias!